La noche permanece internado aquí en el hospital central de la Policía Nacional, el patrullero que ayer fue víctima de este ataque. Hasta ahora se desconoce qué sustancia fue la que le arrojaron sobre su rostro. Se dice que sí es una sustancia corrosiva y que hasta el momento presenta quemaduras de primer grado en su cara y su cuello. Y además que tiene afectación de su ojo derecho. Es un pronóstico reservado sobre cuál es la situación exactamente de ese ojo, porque dice el parte médico que ha entregado a la policía que tiene afectada la córnea. Hasta ahora se desconoce también cuáles fueron las razones de este hecho. Se habla de dos hipótesis. Una de ellas es que al parecer habría sido víctima de un intento de hurto, pero tampoco se descarta que pueda haber sido un ataque por una situación personal. Precisamente ayer nuestro compañero del lente nocturno Camilo Blanco estuvo registrando esta noticia y por supuesto indagando qué fue lo que ocurrió. Luego de salir del gimnasio de la Policía Metropolitana de Bogotá, ubicado en la calle Sexta con avenida Caracas, con un informado fue abordado cuadras más adelante por dos sujetos, quienes al parecer le lanzaron una sustancia química sobre su rostro. Es un policial que se encontraba en franquicia. Él manifiesta que dos sujetos se le acercan, lanzan un líquido. El policía que pertenece a la unidad de fuerzas disponibles fue trasladado de urgencias hasta el hospital de la institución. Un patrullero de 24 años a la fuerza disponible. Él es trasladado al hospital para verificar su estado de salud y los hechos en materia de investigación. Las autoridades aún desconocen las posibles causas para que el uniformado fuera atacado. Sin embargo, ya iniciaron un proceso de investigación para lograr ubicar a los agresores. Miren, los datos que ha entregado la dirección general de la policía señalan que este patrullero está adscrito a la comando de la Metropolitana de Bogotá. Hace parte de la fuerza disponible y ayer ya se encontraban horas de descanso. Acababa salir precisamente del comando de la Policía Metropolitana de Bogotá. Y justo ahí en el sector de medicina legal en el centro de la ciudad fue cuando fue abordado por dos sujetos que le arrojaron esta sustancia. Se desconoce si le hace falta alguna de sus pertenencias, por supuesto, para continuar sobre esta hipótesis de un asalto. Pero como les decía, también están investigando si hace parte de un hecho personal que haya dado como resultado pues esta agresión. Que hoy lo mantiene en observación médica y por supuesto frente a una situación de lo que podría comprometer su ojo.